Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludarlos, bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente. Expertos internacionales consideran que las emisiones de gases con efecto invernadero podrían provocar fuertes sequías en Estados Unidos para los próximos años. Recientes estudios de la NASA señalan que ese país podría padecer una llamada megasequía en la mitad de este siglo. Megasequía en Estados Unidos Un estudio publicado en la prestigiosa revista Science Advance advierte que durante la última mitad de este siglo podría presentarse una megasequía en el suroeste y en los llanos centrales de Estados Unidos. La investigación está basada en proyecciones de modelos climáticos, entre los que está uno realizado por la agencia espacial estadounidense NASA. El aumento de emisiones de gases de efecto invernadero producidos por el hombre señala el informe eleva el riesgo de sequías severas en esta región. Según expertos de la NASA, la denominada megasequía hace referencia a un fenómeno que dura aproximadamente tres décadas y en este caso tiene una probabilidad de presentarse en un 12%. Dicha situación prende las alarmas por los daños que podría ocasionar al medio ambiente y a la salud humana. Los científicos afirman que tanto en el suroeste del país americano como en los llanos centrales, el cambio climático reduciría las probabilidades de lluvia y al mismo tiempo elevaría la temperatura del suelo, lo que ocasiona que el agua subterránea desaparezca con mayor agilidad. Por su parte, la NASA continúa con las labores de monitoreo de las actividades de la Tierra por medio de satélites en los que son registrados los datos a largo plazo para conocer cómo cambia el planeta. En nuestros estudios de Nueva York saludamos a esta hora de la mañana a Benjamín Cook, experto en cambio climático de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA. Gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. Gracias y buenos días. Queremos preguntarle en primer lugar, ¿cuáles son las principales conclusiones de ese informe que no descarta una megasequía que afectaría a Estados Unidos en los próximos años? Lo que encontramos es que con el calentamiento global nosotros esperamos que la región del sureste de Estados Unidos y la planicie central se seque mucho más en el futuro, no solamente más seca comparada con el día de hoy, sino quizá más seca que incluso en otro momento en los últimos mil años. Así que nosotros esperamos al final del siglo XXI, más de 80% de probabilidades de una megasequía que duraría 30 años o más. Y esto sucederá por un par de razones. Una es la precipitación reducida, menos lluvias en muchas áreas, y sucederá porque las temperaturas serán más calientes. Así que estas temperaturas harán secar los suelos más de lo que habitualmente sucedería. Señor Cook, también queremos saber si existe alguna solución a mediano y largo plazo para evitar esa sequía. Hay un par de cosas. Una, primero, reducir la emisión de gases y reducir el calentamiento, la oportunidad de que ocurran estas megasequías, o si no, tendremos que tomar muchos esfuerzos para mejorar en cuanto a la conservación del agua y ser más astutos en la forma en cómo usamos el agua para personas de agricultura, para granjeros. ¿A qué estarían expuestos los habitantes afectados? El mayor impacto de estas sequías podría ser en el campo de agricultura. Es el sector de principal uso de agua en el occidente de Estados Unidos. Más del 70% de agua que utilizamos va para la irrigación. Así que con estas sequías, realmente será más difícil cultivar alimentos en áreas como California, Arizona, y los planos centrales, y las planicias centrales. Esto tendrá un impacto en el cultivo doméstico en los Estados Unidos. Señor Benjamin Cook, experto en cambio climático de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, gracias por estar con nosotros esta mañana en Clímax. Muchas gracias. El gobierno de Alemania aprobó una nueva norma que permitirá el reciclaje adecuado de aparatos electrónicos inservibles. La vida promedio de los aparatos electrónicos como smartphones, computadoras y televisores es muy corta. Expertos calculan que cada año son producidos 50 billones de toneladas de residuos electrónicos. A raíz de esta problemática, el gobierno alemán aprobó una ley que permitirá mejorar el tratamiento de eliminación de esos residuos que terminan acumulándose en muchos hogares o son exportados de manera ilegal a otros países. El mayor peligro con los residuos electrónicos radica en la eliminación inapropiada de los mismos. Dicha situación genera nefastas sustancias químicas y metales pesados, perjudiciales para el medio ambiente. El proyecto de la ministra del Medio Ambiente, Barbara Hendricks, consiste en convertir la basura electrónica en una fuente de recursos, ya que en cada aparato están pequeños elementos hechos de materiales valiosos como cobre, oro, iridio y cobalto. La nueva ley alemana busca reutilizar mejor estos componentes e impedir su acumulación y el daño que provocarían. El plan será tratado por el Parlamento alemán y entraría en vigencia antes de fin de año. Nuestro equipo periodístico conoció la denuncia de una importante organización conservacionista de África que asegura que una banda estaría robando elefantes bebés. Los ejemplares arrebatados del seno de su madre oscilan entre un año y cinco años de edad. Decenas de elefantes bebés fueron capturados en las últimas semanas en el Parque Nacional de Huangue, al oeste de Zimbabue. Las edades de las crías oscilan entre los dos y los cinco años. Según el vocero de la Fuerza Operativa para la Conservación en Zimbabue, la persona que está detrás de esta acción pretende enviar los ejemplares capturados a un campamento de safari de lujo en Manapuls, que al parecer es ahora construido. Además, asegura que esa misma persona contactó a ciudadanos adinerados de China para que los bebés fueran comprados y exportados al país asiático, ante la gran demanda de esa especie de animales. Bueno, las autoridades creen que nosotros tenemos una sobrepoblación de elefantes y porque ellos no tienen dinero es por eso que lo están exportando. Expertos de la organización afirman que los elefantes son fuertemente dependientes de sus madres hasta casi los cinco años de edad y el desprendimiento de su núcleo social a tan corta edad generaría su muerte prematura. Además, dicen que esa acción ilegal que ocurre desde hace varios meses incrementa la caza furtiva y atenta contra la preservación de la especie. Esto es por lo que estamos combatiendo. Ellos han manejado mal los parques por años y ahora no tienen dinero porque las economías están débiles. Así que ellos creen que la mejor forma de hacerlo es venderlos. Y sabemos de experiencias pasadas sobre los elefantes que fueron exportados a China en 2012. De los ocho elefantes, uno está vivo, los restos murieron. Así que es cruel, es inhumano y no debería ser hecho. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador confirmó que tres especímenes de vida silvestre fueron rescatados y posteriormente liberados en la región Cotopaxi con el apoyo de integrantes de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional y de la Ciudadanía. Un perezoso de dos dedos y una tortuga mordedora rescatados en La Maná y un perezoso de tres dedos rescatado en Mejía de Aloasí. Fueron liberados en el bosque nublado subtropical, zona que pertenece a la Reserva Ecológica y Linizas. En el momento de su rescate, esos especímenes presentaron buenas condiciones de salud y luego fueron trasladados al centro de vida silvestre Yakusinshi, en donde permanecieron inicialmente en periodo de cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!